No vas a vivir en el mundo con una ilusión Es loca esperanza, sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Si te he ofendido No tienes perdón Perdóname Si yo te he ofendido Perdóname Perdóname En compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Elder God Amor de los dos